Hola que tal, bienvenido a este canal, aquí vamos a mostrarle como ver de cuanto giga es su iPhone Eso es para la persona realmente que compra un iPhone y le dicen que su iPhone es de tal cantidad de giga Y realmente no lo saben, vamos a mostrar como usted ver de cuanto giga es su iPhone Así de esta manera, así es, vamos a recordar que estos videos son educativos Bien bueno, ya estamos aquí en nuestro iPhone, vamos a mostrarle ya lo que va a hacer Bien bueno, vamos a buscar donde dice configuración, vamos a buscar la opción donde dice configuración Vamos a entrar a configuración, ya estando ya aquí en configuración, lo que vamos a hacer es que vamos Vamos a entrar a la opción donde dice general, vamos a buscar aquí la opción donde dice general Y vamos a entrar Ya estando aquí ya en general, lo que vamos a hacer es que vamos a entrar a la parte de arriba donde dice información Vamos a entrar arriba donde dice información Entramos y aquí como usted puede observar ya aquí en la parte de abajo Donde dice capacidad, aquí dice capacidad Ahí donde dice capacidad 128 Quiere decir que este iPhone es de 128 GB así es Bien bueno ya de esta manera usted puede saber donde ve la capacidad de su iPhone Espero que este video sea de su utilidad A esa persona que no te ha suscrito estamos suscribiéndose Y bendiciones